Les habla Carlos Martínez desde la Plaza de la República. Estamos viendo esto que sin lugar a dudas es histórico, inédito en Campeche. Jamás habíamos visto una manifestación de esta magnitud contra un gobierno, hoy en especial contra la gobernadora Laida Sanzores, la primera mujer que gobierna este Estado, emanado de un partido de izquierda. Vean esto, vean lo que ha logrado en dos años y seis meses por no escuchar a los campechanos. Se ha dicho que esta marcha está politizada, que haya acarreo, que hay muchas cosas, que hay partidos, que esté el liceo, como la gobernadora ha dicho. Ojalá y esta gente, pues obviamente, con esta manifestación que está haciendo, yo creo que le queda más que nada en claro a la gobernadora de que lo que están pidiendo es una causa justa, tantos atropellos contra los campechanos, contra los policías, contra los motociclistas, un gobierno ausente, puras ocurrencias. Y hoy yo creo que el hartazgo llegó a su máximo nivel. Por eso vemos la Plaza de la República llena. Me recuerda cuando el candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, vino a Campeche y estaba así, así como la estamos viendo. Hoy, sin acarreos, la gente viene por su propia voluntad. Vea esta manifestación, vea esta manifestación, Pepe. Sin lugar a dudas va a marcar un antes y un después en la historia de Campeche. Es correcto, la gente llegando a pesar, a pesar de que es verdad que mucho transporte público tuvo que ser amenazado a los empresarios para no brindar el servicio, incluso taxistas, hay pruebas de ello, hay chats de los taxistas donde los amenazaron para no brindar el servicio, obviamente para que la gente no llegara. Pero bueno, ahí les está demostrando el pueblo campechano que unido puede vencer. Y que esto, más bien, es un capricho, pero de la gobernadora, por seguir manteniendo a Marcela en el cargo. Mira, José, yo pude ver ahorita que venía para la marcha, pude ver algunos camiones. Sí, eso es. No como los que normalmente hay. De por sí los domingos el transporte público se reduce. Pero esto que estamos viendo, lo voy a repetir. Vea esto, escúchelo usted, escuche. ¡El pueblo chica! ¡El pueblo chica! ¡El pueblo chica! ¡El pueblo chica! Si en la inteligencia de la gobernadora queda un poco de cordura, y si sus asesores realmente tienen un poquito de sensibilidad y amor al pueblo, sin lugar a dudas deben de escuchar esto que se está planteando aquí.